Carlos el novio de Yanira de Ríos aparece en live de Instagram y comenta que vino por 3 días a pedirle perdón a Yanira y que para la próxima vendrá por más días. Aparte de eso pone públicas todas sus cuentas. Hace nuevo TikTok y el primer video que hace es dedicado a su corazón bello. ¿Qué pasará con ellos? Ahora ¿Cuál será el capítulo de esta relación de amor entre Carlos y Yanira? Y recuerden los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En TikTok es el salvador. Suscríbete. Gracias. Gracias. No creo que por el momento con el que era otro con Instagram. Pero con Instagram somos los que, ¿cómo es? Estamos los que somos y somos los que estamos. Y desgraciadamente uno aprende a la mala. Uno aprende a la mala. Es como cuando uno está pequeño y le dicen, no toques eso que te vas a quemar. No toques eso que te vas a quemar. Y es muy curioso que no se quema y no está tranquilo. Entonces, he cometido un par de errores fuertes y ya aprendí mi lección. Ya la aprendí. Entonces, dice por ahí que lo que se quiere se cuida. Entonces, hay que portarme bien. Y bueno, y todo. Entonces, por el momento yo creo que voy a estar con el sector. En que también están, tengo miedo de, no miedo, creo que precaución. De aceptar a todas las personas que me han solicitado. Quiero cuidar. Así es, Fernanda. Así es. Uno cada día aprende las lecciones de la vida. Así es. Entonces, yo creo de que la lección ya la tuve. Es una cantidad de historias que una maestra, que España, que tantas cosas. Entonces, imítame. Este lío está, pero es horrible. No pasa nada. Ahorita eso no se escucha bien. Se escucha abajo. Ok. Ahora, cuando se escucha mejor. Traje un botas de sartumate de ketchup. Es más rico de ya. De hecho, en toda la cocina. Déjame ver. Se lo muestro. Apenas lo traje ayer. Miren cómo lo llevo. Esto es riquísimo. Esto es delicioso. Uno prueba ketchup de muchas partes. ¿Ketchup? ¿Ketchup? No sé. ¿Sabes ese tomate? Uno lo prueba de muchas partes. Pero este es riquísimo. Este es riquísimo. Este es tucal. Yo no sé. Pero es riquísimo. Traje los botes. Este ya lo llevo hasta el que por aquí. He bajado un poco. Pero es riquísimo. Pero es riquísimo. Y también traje el suceco. Bueno. En más adelante te van a ver. En más adelante te voy a hacer un video así. Un resumen. ¿Ok? Descansen. Pásenla rico. Yo iré a dormir en una ducha. Y... Y las heridas solamente el tiempo las hagan. Yo de esto que pasó aprendí muchas cosas. Y sigo aprendiendo. Melania dice. ¿Sí? Fue el único propósito por el cual yo me moví para allá. Si no, no lo hubiera hecho. ¿Ok? Ok. Entonces, buenas noches. Aquí son las siete. Allá son las seis. Buenas noches a todas. ¿Comió poposa? Sí. Son más pequeñas. Eso sí. Ah, que para todas las que estén acá. Pero riquísimas. Yo creo que hay un toque ahí que yo no sé cuál es. Pero... El pollo campero también. Que se diga. Digo. Yo... Mi intención es volver. Y en otras circunstancias de pronto. Y disfrutarlo más. Más tiempo. Más bien. Por mi trabajo me es muy difícil. A mí es muy difícil. Bastante. Tengo mucho trabajo. Gracias a Dios. El trabajo es una bendición. Tengo mucho trabajo ahorita. Entonces, es buenísimo. Bueno. Las dejo entonces. Y... Y... Gracias.